¿Cómo ganar clientes gracias a los testimonios? Una de las cosas que más genera confianza en tu audiencia es cuando otras personas ya han probado los servicios que tú ofreces y por esto los testimonios valen oro en esta era digital. Hola, hola, soy Melisa Manco y ayudo a personas como tú a construir negocios felices y rentables partiendo de su talento y convirtiendo eso en un servicio que transforme vidas y que puedas literalmente llevar tu negocio en una maleta. Una de las grandes preguntas que me hacen mis clientes por correo electrónico y seguidores de las redes sociales es cómo generar confianza, cómo aumentar las ventas dentro de las redes sociales. Y una de las respuestas es y es que es a través de los testimonios de clientes que ya han vivido los servicios que tú ofreces. En estos momentos puedes estarte preguntando, pero ¿cómo puedo compartir testimonios si apenas estoy iniciando con mi negocio, con mis servicios y todavía no tengo clientes presenciales o clientes online que puedan manifestar su agrado hacia los servicios que yo le ofrecí? Si este es tu caso, lo que te recomiendo es comenzar a escoger una lista de amigos, familia, vecinos, conocidos que puedas prestarle tus servicios de forma gratuita. Ahora, no necesitas escoger muchas personas. Con cinco personas está muy bien. Y que lo único que esa persona necesita entregar a cambio del servicio que tú le vas a dar es un testimonio y lo mejor sería que fuera a través de un video de máximo unos 30 segundos. Esto es de las cosas y de las estrategias que es más fácil trabajar y más rápido trabajar, siempre y cuando sepas pedirle también a tus clientes, a los que ya han pagado por tus servicios, esos testimonios. ¿Quién puede darte testimonios? Realmente personas que hayan generado y que hayan vivido un cambio gracias a los servicios que tú ofreces, que hayan visto, por ejemplo, que antes no sabían maquillarse y que ahora tengan un cambio que pueda ser visible ante los ojos de las otras personas y ante los ojos de ella misma en el caso de esta cliente. También podrían ser personas que estén viviendo el proceso y que estén muy a gusto y que ya te lo hayan manifestado a través de un mensaje de texto, un mensaje de voz y que ya tú sepas que están enamorados del servicio que tú le acabas de ofrecer. Ahora, ¿por qué los testimonios generan tantas ventas? Y es, recuerda que en Internet la forma de que ahora tenemos las personas para poder comprar es a través de la confianza. Solamente un 10% de las personas que consumen y oprimen botones de compra de servicios en Internet lo hacen por un impulso, pero hay que trabajar ese 90% restante que lo hacemos por confianza que nos genera la marca, la cuenta y en ese caso tú. ¿Cómo se genera la confianza en un ámbito digital donde no puedes tocar a alguien, donde tal vez no va a poderte ver en presencia? La forma se hace a través de tres vínculos y es que la persona pueda observar tus ojos, escuchar tu voz y observar tu sonrisa. Estos tres vínculos generan confianza, pero un vínculo que hace que salte de una vez y a un clic de distancia a comprar los servicios que tú ofreces es cuando escuchan, cuando observan y cuando ven sonrisas de otros clientes que ya vivieron la experiencia de vivir tus servicios. ¿Cómo debería ser entonces el formato que deberían llenar los clientes que ya han vivido tu servicio y que van a compartirlo con más personas a través de un video? Y bueno, si ya les da mucha vergüenza, mucho pánico escénico, entonces a través de un texto. Si es a través de un video, lo ideal es que manifiestes cuáles fueron los cambios trascendentales que vivieron. Un video que no demore más de 30 segundos, que sea viví esto, viví aquello y esto fue lo que mejor me gustó. Que siempre mantengan una sonrisa en el video. Esto también genera muchísima confianza con tu audiencia y que cuando te envíen el video, tú comiences a compartirlo tanto en tus redes sociales, también como en tu lista de correos electrónicos y vas a observar enseguida cómo va generando cambios y también respuestas positivas en las personas y en la audiencia que está observando este tipo de testimonios. ¿Por qué? Porque no es solamente que lo están escuchando por parte tuya los beneficios que pueden vivir con los servicios que ofreces, sino que aparte lo están escuchando por alguien que ya lo vivió y que está manifestando cuáles fueron los resultados positivos de haber comprado y de haber vivido ese servicio contigo o acompañado de ti. Entonces, esa persona, y es inmediato el recibimiento que se observa gracias a este tipo de testimonios, y es que cuando tú compartes un testimonio de esto dentro de tus redes sociales, puede ser en las historias de Instagram, en las historias de Facebook, en los posts o en los pines que publiques dentro de tu cuenta de Pinterest. Cuando tú compartes este tipo de testimonios, inmediatamente la audiencia que lo observa y que ha estado inclinada y ha estado inquietante a comprarte alguno de los servicios, comienza a preguntarte cómo lo logró. Va a decirte, mira, me gusta lo que esta persona está viviendo, quisiera también vivir el mismo proceso, ¿cómo hago? Y ya comienzas tú a descubrir más clientes potenciales dentro de tu audiencia que podrías saltarlos a otra estrategia para que compraran tus servicios. Si te ha gustado este video, muchas gracias por compartirlo y suscríbete. No olvides suscribirte a este canal si lo estás viendo desde YouTube y también darle like y hacerlo llegar a más personas que puedan servirle esta información. Un abrazo. Chao, chao.